Buena y estupenda noche tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, esto es Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes, juego ganado, pues amigas, amigos, hoy no nos acompaña nuestro buen amigo Luis Raúl Aguilera Pérez, el chico se anda paseando, anda por Querétaro, porque se está gastando todo lo que gana como chayotero, un chayotero no se da ese lujo de irse a divertir a Querétaro, un chayotero anda por la calle de la amargura económicamente, así de sencillo. ¿Andas por la calle de la amargura? Yo no soy chayotero, yo siempre traigo mi carterita con sentaditos, aunque sea un billete de asiento, pero siempre traigo. O sea que tú no eres como el presidente de México que nada más ocupa 50 pesos, es lo que carga en su cartera. Ah, ¿a poco? ¿Claro? Pero pues, ¿para qué quiere más? Es donde llega todo, le regalan todo, le obsetean y hasta le avientan así por debajito, hombre. Ojalá y que así fueran con Camarillo también. Bueno, sí quiero aclarar, en muchas ocasiones donde vamos a comer, a almorzar, a cenar, no nos quieren cobrar, pero Camarillo siempre les dice, esto es un negocio, esto viven y cobren y aquí está. Lo mismo cuando compran una bolita o cosas de esas, no, 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 es un negocio, es un negocio y el negocio es de caminar. Y aparte, no sería ético de mi parte que, pues, recibiera ese tipo de, pues, obsequios o regalos, o como ustedes quieran llamar, de ningún modo. Chivo brincar, chivo, pagar, porque así debe de ser, hombre, así de sencillo. Pues, amigas, amigos, hoy un programa lleno de emociones, lleno de noticias, de chismes, de grillas, de tocho por ocho, pa' no desear. ¡Y comenzamos! Pues, Maribel, este fin de semana muy pletórico de emociones va a estar tanto en Péjano como en Abasoro. Comenzamos con un evento que ya es una tradición de muchos, muchísimos años, allá en mi querido y lindo Abasoro, la tierra de la Santísima Virgen, nuestra Madre de la Luz, y me refiero en concreto al Miss y Miss 2024. Miss y Mr. Abasoro. Miss, es Mr. y Miss Abasoro 2024. Un evento que reitero ya con muchos años de trayectoria, y en el cual concurren físico-constructivistas de muchas, de muchas regiones del país. Vienen de Celaya, vienen de Iacuato, vienen de Querétaro, del Distrito Federal, ya ahora se llama Ciudad de México, de muchos, de muchos lados, de muchos puntos de la República Mexicana. Y es un gusto, eh, poder admirar a los hombres y a las mujeres con físico apantallante, los hombres, no se diga, así, bien ponchadotes. Bien sabrosos. No, unos charales Atlas con el camarillo, hombre. Hace muchos años había un personaje que se llamaba Charles Atlas, porque, pues, era todo músculo. Y vinculzaba a los niñitos como yo, por charales Atlas. O sea, ahí les va, mis detractores, pa' que tecan también de dónde, dónde. Charales Atlas. Mañana, en punto de las tres, tres y media de la tarde, allá en el Poliforum, Miguel Hidalgo, de mi querido y lindo Abasoro, dará inicio este evento. Mir y Miss Abasoro 2014. Cordialmente invitadas e invitados a participar. Habrá una mesa de inscripción. Y, desde luego, empezarán, pues, lo que son, pues, los concursos entre los participantes. Cada una, cada uno, pues, dando lo mejor de sí. Eh, fíjense ustedes que es toda una epopeya el poder apreciar a estos concursantes. Desde antes de iniciar, pues, se ponen aceite, cremas y todo en su cuerpo. Algunos se untan, inclusive, un color cobrizo o un color, este, moreno, para que resalten la musculatura y todo. ¿Y qué decir de los jueces? Los jueces, pues, son personas con mucha experiencia, personas con mucho conocimiento, desde la manera en que se desplazan los concursantes, hasta, pues, ahora sí, las medidas de los diversos músculos de su cuerpo. Eh, en fin, una cosa muy bonita. Cordialmente invitadas, cordialmente invitados, amigas, amigos, a disfrutar de este gran evento. El MIS, la MIS, y el MIR, a la SONO, 2014. Por el foro, Miguel Hidalgo, en punto de las tres y media de la tarde. Y recordemos que hay categorías, bueno, aquí como lo vemos en la imagen, es categoría infantil, categoría local, principiantes, abierta, veteranos, juvenil, clasificados, única, clásico, eh, físico, hasta 1.70 y más de 1.70, MIS, físico, hasta 1.70 y más de 1.70, bikini y women. El peso absoluto, miren, hay premios, hasta por 10.000 pesotes. Después sigue otro absoluto, y por aquí vienen ya unos términos, otros 10.000, el absoluto MIS, 5.000, absoluto clásico, 5.000, y ya de ahí, primer lugar bikini A, 3.000, primer lugar bikini B, 5.000, primer lugar wellness A, 3.000, primer lugar wellness B, 5.000. Quiero mencionar, si es bien importante a los patrocinadores, que año con año están dando su granito de arena para que eventos como este se lleven a cabo y que son de suma importancia, porque el deporte de verdad que aleja el vicio, aleja todas las conductas antisociales. Y bueno, aquí lo podemos ver desde la categoría infantil, porque hay quien dice, no, es que si practicas fisicoculturismo desde que eres infante, pues te quedas chapadito, no, no es cierto, es solamente un mito. Así que bueno, me ayudas con los patrocinadores. Pues, salón de eventos, los salgamos allá de la carretera rumbo a estación por aquí, poquito antes de llegar a la mora, tenemos también, ay, 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 no alcanzo a leer. Eso está muy bonito, no, no te olvides. Bueno, mientras puedo mencionar, ya le abrió. Tortillas de harina, tortillas de harina, ay, 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 me faltan los lentes. Tortillas de harina, la... La güera, la güera, la güera. Tenemos también el patrón, el patrón también está presente. Tenemos a Rizobel, tenemos a Glamour, tenemos... ¿Para acá, para grabar un nombre? Tenemos al doctor Sergio Arellano Ceballos, cirujano dental. Doctor, un arrasote, un patrocinador firme cada año. Año con año. Año con año. Tenemos a FIMT, tenemos a Pocsen, tenemos a Panificador a la Luz, a Costinflan Terremateriales, a Quesadilabia, a las mejores quesadillas, allá hacen unos vampiros que... Mmm, de rechupete. Tenemos también a El Revive, tenemos a La T, a Las Aguas Locas, tenemos a Vigilacio G.I.M. y tenemos a... Fertilis. 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 Bueno, ellos son unos de los patrocinadores, sin dejar pasar, obviamente, al municipio de Abasol. Un saludo por ahí a la alcaldesa, la licenciada Rocío Cervantes, Barra, hoy tuve la fortuna, el gusto de saludarla e intercambiar opiniones con ella. Por cierto, en unos días más vamos a tener dos entrevistas con la alcaldesa de Abasolo, una mujer que ha demostrado tener, empuje, tener sobre todo espíritu de servicio y de progreso para nuestro querido Abasolo. También les comento, la semana que entra vamos a tener una entrevista con el titular de los museos de la ciudad de Abasolo, el maestro Agustín Ceballos, un tipo que yo lo llamo el Caballero Cultura. Y fíjense ustedes, a Manuel, qué orgullo es que en Abasolo hay dos museos. El Museo Miguel Hidalgo, ahí por la calle Juárez, y desde luego el Museo de Sitio, acá en San Vicente del Caño. Qué orgullo para Abasolo contar con dos museos. Y siempre, siempre en activo, ¿eh? Siempre en activo, con exposiciones, con galerías. Muy bonito. Pero que mejor se los explique el maestro Agustín Ceballos, el próximo miércoles en punto de las once de la mañana. ¡Arriba Abasolo! Bueno, y ahí pueden ustedes ver que hay aún más patrocinadores, pero ahorita que mencionabas que en el municipio de Abasolo, Guanajuato, mi bello Abasolo, nos están poniendo la muestra, que allá sí tienen poliforum para la feria, allá tienen dos museos y aquí ni uno solo, o sea, nos están poniendo la muestra, incluso en días anteriores, programas anteriores, hacemos de mención que incluso allá Cruz Roja, Benjamuera, En la de Abasolo. Delegación Abasolo, entonces, ¡Ah, caray! Nos están poniendo la muestra. Nos están poniendo la muestra. Más patrocinadores, tenemos a Carnicería de la Guadalupana, tenemos también a... A ver, va a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va un poquito. Al Centro Óptico de Abasolo, con mi buen amigo el doctor José de Jesús Aguirre, otro de los patrocinadores, pues más antiguito, ¿eh? ¡Saludos, doctor! Y tenemos también el Club AGFF, tenemos también al Club FNP, y desde luego ya lo decía Maribel, el municipio de Abasolo y gobierno del estado de Guanajuato. Sin faltar, el Centro Óptico de Abasolo, que mencioné con el doctor José de Jesús, aquí no es otro, José de Jesús Aguirre, también uno de los patrocinadores, pues más, más antiguos en este evento, y tenemos a Super Limpio, pues toda una gama de abasolenses que están conjugando esfuerzos para hacer de este evento un éximo. Como cada año. Como cada año. Enhorabuena, muchísimas felicidades a los organizadores de Mister y Miss Abasolo, que año con año se la rifan y de verdad que conjugan lo que es la fuerza física con la voluntad, aparte con la persistencia, con una rutina de entrenamiento y una alimentación que que bárbaro. Solo vale la pena de que vayan, se vayan a echar un buen taco de ojo y a que los aprendan. Y también venden souvenirs, y desde luego, ¡comida! A Camarillo le encanta ir y delitarse con una rica carne asada, y están de rechupete, hechos por manos abasolenses. Muy bien, pues aquí vemos a una de las chicas que estará concursando el día que se realizó la rueda de prensa. Ahí la tenemos ella. Vean su cuerpo físicamente, realmente está muy bien trabajado. No sé en qué categoría ella estará participando, pero créanme que es categoría bikini fitness. No sé, pero la muchacha está muy bien trabajada, sus brazos muy bien torneados. Podemos ver una musculatura en las piernas que que bárbara la cintura está. Pues ya mismo. Maribel, ¿y qué me cuentas de los atletas de Pénjamo que estarán participando? Porque año con año va mucha muchachala de Pénjamo. De momento no recuerdo sus nombres, pero han ganado, han traído trofeos en las categorías en las que participan. Les pido en estos momentos un cordial saludo a Cris Mosqueda. Aquí la tenemos en su imagen. Cris Mosqueda. Una chica también de aquí de Pénjamo que pues año por año ahí está presente, trabajando. Es Cris Mosqueda, Carmen. Aquí la vemos, ella. Porque ella realmente es una mujer que pone muy, muy en alto el nombre de Pénjamo porque constantemente porque constantemente está participando en maratones, está participando en concursos de físico-culturismo y creo que Pénjamo le ha quedado mucho a deber a Cris. De verdad que Pénjamo le ha quedado mucho a deber a Cris porque ella nos pone muy, muy en alto a nivel incluso nacional. Así es. Yo creo que su pecado de Cris es no ser una mujer tan gloriosa y no ser una mujer presumida como muchas que participan en certámenes de belleza y que consideran que con eso ya la hicieron, ya tienen todo hecho. Cris, Cris Mosqueda, Carmen, amigas, amigos, es un ejemplo de atletismo. Ya Maribel lo decía finadamente, participa también en maratones de carreras, pero su fuerte también, ahí está el físico constructivismo. Y aparte, amable auditorio, Cris, siempre ejerce proyectos de labor social y no crean que ella no anda, ay, si vine a traer esto y la foto, ay, vine a entregar esto y la foto, no. Ella se maneja siempre con bajo perfil pero siempre en ayuda de aquel que lo necesite, incluso de los que menos pueden pedir lo que son los animalitos. Así es. A nosotros nos ha tocado en muchas ocasiones ver ese tipo de acciones. ¿Cris, te grabamos y tomamos la foto? No. Y, pues, eso es más monitorio todo el día. Ojalá que en esta ocasión, en este MIR y MIS Abasolo 2024 esté participando y que se traiga como ella sabe hacerlo un buen trateo. Cris, muchísimas felicidades, de verdad que te mando un abrazotote, sabes que te admiramos muchísimo. Así es. ¿Tenemos algún otro tema? Pues, el que sigue porque ya lo decía yo que, pues, este fin de semana el Cretórico de Béns. Aquí en Péns, en nuestro querido Péns, pues, mañana arranca lo que es el Festival del Mango del Mundo. Me están informando que también el domingo va a haber evento, que al parecer es el evento fuerte el domingo. Pues, la mejor de las suertes para este evento, yo lamento que, pues, al menos al grupo periodístico suroeste de Guanajuato no nos ha llegado ningún comunicado oficial. Ni invitación, ni nada. Ni programa, ni nada. ¿Nos hacen el cuchi en nuestro pueblito? Nadie es profeta en su tierra, así de sencillo. Bueno, aparte, porque nos van a invitar, ¿verdad? ¿Quiénes son? Bueno, pero, ya que nosotros no nos invitaron, nosotros vamos a ir porque nadie nos... Y exclusivamente nomás a esto. Nadie nos dijo que no fuéramos. Vean nada más, Mariachi Imperial acompañando a Luis San Pruebo Jiménez. ¡El nieto del rey! El 13 de julio. Lástima que no nos digan la hora. Creo que es a las 6 y media cuando más tarde esa hora. Si no, yo ahorita le mato y le pregunto. Pues ahí está para que estén bien listos. Esto vale la pena, eh, amigas, amigos, no se lo pierdan. El show de Luis Alfredo Jiménez es algo fuera de serie. Un cantante que se ha ido levantando poco a poco, poco a poco. que me perdone Luis Alfredo por lo que voy a comentar, que me perdone, pero es necesario decirlo. Desgraciadamente, amigas y amigos, hasta en el medio artístico se dan los celos, se dan los pleitos, se dan las envidias entre familia. Y mi amigo Luis Alfredo ha sido prácticamente víctima, víctima, víctima de los parientes del rey José Alfredo Jiménez que radican en Dolores Chidalgo Guanajuato. Cuando este señor debería de estar presente en el homenaje que se le hace al rey a don José Alfredo Jiménez por ahí la semana comprendida como de el 19 al 25 de noviembre cada aniversario y un curso de don José Alfredo Jiménez. Hay que recordarlo, él falleció el día 23 de noviembre del año de 1972 y no más de 71 o 72 pero Luis Alfredo Jiménez está saliendo así, 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 victorioso como un titán y pues va a ser un gusto verlo la señora Berta Flores Romero ¡Doña Berta! ¡Dale un abrazote! ¡Una campeona! ¡Se le quiere! ¡Se le estima! ¡Doña Berta! ¡Y que cantara en música! Sí, así es Y es una reina en las redes sociales ¡Eh! Así es Es una reina en las redes sociales Doña Berta Así es Y luego canta y canta bonito también Doña Berta Yo me acuerdo cuando tenía yo mi restaurante La Diferencia que organizamos un concurso sobre invitación a Paquita a la del barrio y ganó Doña Berta ella cantó y cantó como la mera Paquita del barrio y si no mal recuerdo el premio fueron mil pesos le dan muy bien ¡Saludos Doña Berta! Déjenme la pongo en imagen para que nuestro auditorio la vea y la salude por aquí la voy la estoy buscando ya la estoy estanqueando Doña Berta vamos a escucharla vamos a escucharla ¿Les parece? En lo que lo localiza le mando un abrazo tototototototototototototototote bien fuerte al rey al rey de esa modalidad técnica entre los alumnos que se llama robótica a mi buen amigo el ingeniero Roberto Valerio un gran personaje que destaca en el ámbito de la ciencia y de una manera filantrópica Un abrazote, un abrazote. Ahorita lo ponemos en imagen. Mientras tanto, bueno, ya encontré por aquí a doña Berta cantando. ¡Ah! ¡Qué hubo! ¡Qué pasó! Ahí está, para los salvidos de presidencia municipal que no quieren a esta dama. ¡Cabrones! Qué bonito, doña Berta, de verdad. Ahora vamos con el señor Roberto Valerio, a quien, híjole, mis respetos, de verdad, que es un hombre que a través de su asociación, Valerio está dando mucho de qué hablar, le trae muchísimo, muchísimo trabajo. Él es un hombre que lleva más y más de diez años trabajando. Y hoy, como tú lo comentabas, pues están, a través de su fundación, impulsando la Roberto. Así es. Ya tienen el futuro en sus manos. Un abrazote y a seguir adelante, Ingeniero Roberto Valerio. Se entiende, se le estima, es Valerio Fundación. Es una fundación sin fines de lucro que tiene su sede en Silicon Valley, USA. Desde hace diez años ha ido construyendo una sólida red de alianzas a nivel mundial, que logra apoyar proyectos en cinco continentes. Actualmente trabaja con proyectos en once países y seis estados de México, y ha consolidado una alianza con más de dos mil mexicanos exitosos en el extranjero. Un ejemplo lo es el apoyo al equipo de León Guanajuato Tecnolions, quienes se han levantado con muy, muy destacada participación en la lejana Australia, país de los canguros y los koalas. Este equipo de la secundaria de talentos encabezado por la maestra Lucero García Bravo, se aceptó a la fundación y gracias a su iniciativa se pudo sumar una vez más a empresarios, gobiernos, universidades y mexicanos en el extranjero que de manera desinteresada se sumaron, apoyaron y contribuyeron con el logro permitido. Roberto Valerio, presidente de Valerio Foundation, expresó Nosotros como fundación vamos a buscar proyectos dignos de ser impulsados, pues estamos convencidos que un alumno que vive una experiencia de internacionalización es un alumno que abre sus horizontes y se convierte en un factor de cambio en su comunidad. Y bueno, aquí lo tenemos, cómo siguen ellos impulsando a tantos jóvenes a través de la fundación Valerio. Nosotros con nutres, ellos buscan armar alianzas. Y luego tiene un apoyo, vamos a llamarle así, un brazo derecho bien fuerte. Y dinámico. Y dinámico nuestro buen amigo, el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, a quien le mandamos también un abrazote. Yo siempre le he dicho, el mejor delegado que ha tenido en toda su historia, la Secretaría de Educación de Guanajuato en la región 6. No lo supieron aprovechar. No sé, Tigre del Norte, Raúl Hernández, actual secretario de Educación. No, me tenía su cabecita para ver, pues ahora sí, prescindido de los servicios de este dinámico personaje que es el gran, el gran, así el gran Gabriel Espinosa Muñoz. Y en relación al ingeniero Roberto Valerio, amigas, amigos, déjenme decirles que orgullosamente ¡Pengamense! ¿Aquí lo tenemos? Ahí está. ¡Orgullosamente! ¡Pengamense! ¡Qué gusto es, qué gusto saber que hay gentes que se preocupan y ocupan en apoyar a los demás! Y como finalmente lo dice el ingeniero Roberto Valerio, desinteresadamente. Que hay liderazgos que son de iniciativa privada, que realmente suman esfuerzos y cuantúban para que nuestras niñas, jóvenes y adolescentes tengan un futuro mejor. Se puedan abrir sus caminos a través de la tecnología. Muchísimas felicidades, Roberto Valerio, de verdad que hemos tenido una charla tan amena el otro día que nos tomamos un cafetito, que me encantó esa energía que tú proyectas, al igual que la energía que proyecta por ahí el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz. De verdad que puedo considerarlos como unos liderazgos, pero más que eso, unos grandes amigos con los que es muy, muy reconfortante tomarse una taza de café y comerse una rebanada de café. Salieron así, salieron así, este par de duendes como nuestros detractores nos califican, salimos como gigantes, como muy liberes, así, pero no tenemos la mentalidad de volver a los miniaturitas. Nosotros los vemos igual. Bueno, continuamos, continuamos con el programa. ¿Qué más trae Soberanza? Híjole, pues lo que está ahorita seguramente desesperando al actual gobierno municipal 2021-2024, de mi querida, han de estar así, pero así, ya, diciendo, ya, cabrón, empiézame, dinos qué traes contra nuestros tránsitos, dinos, dinos. Claro que les voy a decir qué traigo contra los tránsitos municipales. Un tránsito municipal, amigas y amigos, es uno de los servidores públicos más golpeados, menos socorridos y bien sufridos. Lamento que no puedo evitar el silbato del tránsito, pero más o menos... En cuanto escuchamos eso, muchos ciudadanos pegamos en él y digo, ¡Ay, qué hice, me está pitando el tránsito! El que nada debe, nada teme. Y si el tránsito me pita, es porque ya cometí alguna paga. Tiempo hace que a nuestros amigos de tránsito municipal, de tránsito del Estado, a la Policía Federal de Caminos, hoy Guardia Nacional de Caminos, se les ha tenido en un concepto erróneo. Se les critica de mordelones, se les critica de... pues hasta de lo que se van a morir a los pobres elementos, argumentando que, con el pretexto de una falta de tránsito, se arriman y echa de noche a ti. ¡Ponte la del Puebla! Decía aquel motociclista, ¿cómo se llama? Adrián Uribe, en el personaje que interpretaba desde Ponte la del Puebla. No digo que no, ¿eh? Probablemente sí haya elementos que son así, y que denigran a este gran cuerpo de servidores públicos. Yo quiero recalcar, amigas, amigos, que... ser tránsito municipal, ser tránsito del Estado, o bien ser Policía Federal de Caminos, es un orgullo, es un honor, son servidores públicos, y que están precisamente para hacer que nosotros como ciudadanos respetemos la ley, que respetemos el reglamento del tránsito. Maribel, ¿a ti te gustaría ser tránsito? Hijo de Dios. ¿Por qué? Realmente sufren mucho, ¿por qué sufren mucho? Tú lo comentabas al inicio, hace ratito que tomábamos el tema, que desvindan la madre, son muy vulnerados, están de verdad un turno completo bajo el rayo del sol. La gente hoy en día no le tiene respeto a esa autoridad que representa lo que es un policía vial o un policía... ¿Qué tal? ¿Un policía no se le dice? ¿Un tránsito? ¿Un tránsito o un policía? O sea... ¿De movilidad? No, pero también a los policías es a lo que quiero dar. ¿Un tránsito o un policía? Realmente a los policía les dicen puertos. A los tránsitos igual. ¿Tamarindos? ¿Tamarindos? Sí, o sea, no hay una representatividad en donde se les dé su lugar. Han sido muchos factores por lo que se ha llegado a eso, pero creo que independientemente de él, les debemos un respeto. Claro que sí. Son autoridades. Son autoridades, efectivamente. Oyen bien, Benjamón, estamos viviendo una torpeza en la movilidad. ¿Por qué lo digo torpeza en la movilidad, tía? Híjole, los de las motos. ¡Ay, los de las motos! A ver, ahorita... No generalizo, eh. No generalizo porque Douglas está detrás de cámaras que acaba de llegar de los turquías y de los grecias. Hola Douglas. Hola. Saludamos con afecto a nuestro camarógrafo, el joven Douglas, que efectivamente se nos había perdido dos semanas. Déjenme que venga porque lo vean. Saluden a Douglas, acá está. Hola. Andabas en los turquías, ¿verdad? Un rato. Se fue a Turquía, se fue a Grecia, estuvo en... ¿Dónde y dónde? ¿Dónde y dónde? Solo fue de Grecia, Turquía. De Grecia, Turquía. Qué bonito, eh. La madre de todas las culturas, Grecia, Turquía, híjole. Douglas, qué envidia, eh. Qué envidia. Aquí, eh. Mi mujer... Pero no te vimos Douglas, no se te vio la cabeza. ¿Digo? No. Mi mujer, porque quieres ir a... Agáchate un poquito más. A tu lugar, no, pero no le digo aquí. Aquí está. Aquí, mira. Vamos. Lleguen así. Saluda ya. Aquí está Douglas, ya llegó y viene bien contento. Pues dos semanas... Se brillan los ojitos. Ja, ja. Vamos a volvernos de ahí. Ay, qué rico, bueno. Gracias, mujer. Vamos. No. ¿En qué lugar le decías a Douglas que te fascina? Yo, a Santorini. 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 Santorini me trajo... Ya me dijo que me trajo y aventé a Santorini. Ay. Oye, Douglas. No, ¿en qué creen? Que a mí me trajo un turbante. Ahora sí voy a aparecer con el hombre increíble. Increíble. Y se me olvidó haberle dicho que también me compraron un gorrito como el de Solín. La ciudad. Bueno, el chiste que Douglas es muy bueno para conducir su moto, pero no todos son buenos. Maribel, yo quisiera reservar ese tema de las motos para otros. Bueno, pero es como junto con pegar el toro. Y resulta que ahorita se está dando también mucho el tema de que hay un caos vial por las obras que se están realizando. y yo veo de verdad que hay puntos en el municipio en donde los tránsitos ni deben de estar, pero que ahorita están por el caos vial y están todo el día en el rayo del sol, por Dios. A ver, no traen ni siquiera un equipo adecuado para protegerse de los rayos del sol que ahorita son muy dañinos. Imagínate los zapatos, yo de repente veo y les veo los zapatos y digo, ni las de estar. Pero el pavimento les va a estar quemando sus pies. Y más aparte, pasan, se las mientan o no les hacen caso. No. ¿Cuánto gana un tránsito? Híjole, una miseria, eh. Una miseria. Cuatro mil doscientos pesos a la quincena. Es lo que gana un oficial de tránsito municipal. No se vale. Yo digo y siempre lo voy a sostener, que el salario de una persona debe de ser acorde a su trabajo realizado. El trabajo que estos servidores públicos realizan, de veras, de veras que es tremendo. Es tremendo. Y se les ha perdido el respeto, es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque desde la cabeza grande de la administración pública no se les ha dado su lugar. La calle ya se va, pero ¿en qué caos deja al cuerpo de tránsito municipal? ¿Todo podido? ¿Así de sencillo? Yo lo veo, en esta semana que está ya por concluir, ahí por la calle San Miguel, ya pusieron un elemento de tránsito para que evite que vehículos y motociclistas circulen por la obra en construcción de la calle de Goya. Es que estaban circulando. Sí, bueno, un despapalle, hubo un accidente, incluso uno o dos accidentes por ahí. Al final, pues, creo que agarraron la onda y determinaron ya poner un elemento que esté allí al cuidado. Y nomás miran cómo le va, o a los que están vuelos, van con un ancho, nomás miran cómo le va, los insultos, las denostaciones, cuando ellos solo están cumpliendo con su trabajo, con su derecho. Ojalá y que la alcaldesa electa, la licenciada de los Ajami, Florencia Molina Valver, tomen en consideración a estos servicios. Les aumenten su sueldo, porque bien que les quitan, y bien desquitados, super desquitados, los mugrosos cuatro mil doscientos pesos que les dan a la quince. Vamos con eso, no les pagan ni las ventadas de madre que les dan, la verdad que sí, eh. Y párenme, párenme ustedes de contar. En programa posterior vamos a abordar el tema de las motocicletas. Por ahí tengo un video, híjole, que les va a impactar, les va a impactar. Y es, es de una persona que fue víctima, víctima de un accidente en motocicleta. Y nos narra cómo fue su experiencia. Usted diría, pues así las cosas, no hay bien. ¿Cómo es? Cuatro mil doscientos pesotes. Y yo hoy en día, que realmente la canasta básica, si está muy elevado el costo, la gasolina. Hoy yo miraba en la publicación de una persona que decía en redes sociales, que si continuaba poniéndole gasolina a su coche, pues nunca iba a hablar. No, es que está, está tremendo y subió. Acaba de volver a subir. Miren, a principios de semana iba a grabar el video allá afuera de gasolinerarias, donde la gasolina, la verde, ya anda en los 24, caray. Pues, caray. Ahora sí que para ir, tan solo aquí abajo, hombre, pues ocupamos ya 300 pesitos de gasolina a la ida y la vuelta. Y lo poquito que andemos por allá, este, chachareando, está inalcanzable. Está inalcanzable. Está cara la gasolina. Y bueno, entonces, amable auditorio, pues exhortarles a ustedes como ciudadanos que tengamos un poquito más de conciencia vial, de que veamos a los tránsitos y a los policías, bueno, pues como una autoridad como lo son. Y como amigos, hombre, como amigos, porque esos son los policías municipales y los tránsitos municipales, unos auténticos amigos. Creo la del Estado ya desapareció. Ahora la absorbió las jueces de seguridad pública del Estado. Creo que ellos realizan ese tipo de negocios, ¿verdad? En el tema federal, pues ya sabemos, la Guardia Nacional de Emisión de Caminos de Carreteras, pues es la que ejercita los labores que antes realizaba la policía federal de Caminos. El día de antier en Celaya, Guanajuato. Qué situación tan, tan alarmante se vivió allá, en donde asesinaron a dos elementos de tránsito. No están armados, los elementos de tránsito no están armados. Quiero que veamos qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador al respecto, ¿les parece? Hoy en la mañana nos informan de asesinatos de agentes de policía y de tránsito en Guanajuato. Algo que preocupa mucho, pero más que no es lo que. Incluso son agentes de tránsito. Y uno de los informes, como hipótesis, maneja que es a partir de que se le dio libertad a uno de los hijos del jefe de un cárter en Guanajuato, esto en Celaya. Ahí es. ¿Cómo ven? Qué raro, eh, qué raro. Hasta el día siguiente es informado el presidente de la República de este siniestro, de este asesinato de dos elementos de tránsito municipal. Bueno, es que recordemos que todos los días a las siete de la mañana se reúne el presidente con un comité que es en materia de seguridad y es donde le exponen los temas que suceden a nivel nacional. Sí, correcto. Él lo maneja como una hipótesis, eh. Un supuesto nada más de que fue a raíz de que se liberó al hijo de un capo. El marco. El marco. Pero no es una cosa común. Solo es una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Quién soltó al hijo del marco? Un juez. Entonces, déjenme decirles que los jueces trabajan de acuerdo a los elementos que les aportan las fiscalías. No tenemos el dato quién llevaba este asunto, si fue un juez del fuero común o fue un juez federal. Yo hasta no tengo entendido como un juez federal. Entonces, quien integró la carpeta de investigación inicialmente fue un agente del Ministerio Público, un fiscal del fuero común. Pero luego lo turnó a un agente del Ministerio Público Federal, que desde luego tuvo que dar desorganizado. Y entonces sí, turnarlo con elementos suficientes al juez. El juez te suelta, te suelta a una persona si no hay elementos de prueba en lo que es la caseta de investigación. Y si hay elementos de prueba y lo suelta, el juez es el responsable entonces y sobreve todo el peso de la ley. Hasta la fecha, no se ha salido todavía. Manejan a veces este tipo de información de una manera muy cargada de cortinas. Las conveniencias, amigas, amigos, de las autoridades. Así las cosas. También en el municipio de Irapuato, hace algún par de meses, un mes, dos meses, se suscitó una situación similar en donde murieron dos elementos de tránsito, una mujer y un hombre. Entonces, afortunadamente aquí en Peño no nos ha dado una situación tan agradiante en contra de los oficiales de tránsito. Porque lo vuelvo a repetir, ellos están desarmados, ellos solamente son seguridad vial y hasta ahí. Hasta ahí. Pero, de verdad, ¿por qué se dan estos ataques en contra de los elementos de tránsito? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? No nos toca a nosotros investigarlo. No, eso es cosa de las autoridades. Eso es cosa de las autoridades. Oigan, abordando el tema de Andrés Manuel López Obrador y hoy que no está Luis Raúl Aguilar y que nos ahorramos todo su tiempo, vamos a terminar el programa mucho más temprano. Quiero mostrarles un rey que está circulando en redes sociales sobre Andrés Manuel López Obrador que llega a las mañaneras y ya se va y quiero tocar qué es el tema. ¿No vemos entrar al Palacio Nacional? ¿No vemos entrar al Palacio Nacional? La Palacio Nacional La Palacio Nacional La Palacio Nacional ¡Ahí está! ¡Caray! ¡Tumbo, tumbo! ¡Todo, todo, todo, todo! Para haber sido uno de los mejores presidentes de la República. Y lo echó por la luna. Es así como hacen esta caricatura animada, en donde él llega a Palacio Nacional y pues las mañaneras, ¿no? ¿Por qué quise abordar este? Ya se va, ya se va, afortunadamente, desde mi perspectiva, afortunadamente, desde mi perspectiva, ¿ok? ¿Opino igual? Él decidió vivir en Palacio Nacional. ¡Ojo, amable auditorio! Él no quiso vivir en los pinos ni en ninguna otra residencia porque era muy ostentoso. Cuando los que realmente saben y los que realmente han estado en los pinos y han visitado Palacio Nacional, ¡híjole! Vistan mucho la ostenticidad del Palacio Nacional a la ostenticidad de los pinos. Así es. Otra cosa, él quería estar viviendo en Palacio Nacional porque era la casa de su pueblo y ahí iba a estar más cerca de los ciudadanos y iba a atender a todos a puertas abiertas. Durante su sexenio, de verdad que Palacio Nacional no fue la casa de los mexicanos, más que para las mañaneras. No recibió agrupos. Dígase, madres buscadoras. Recientemente sostuvo la rueda con ellos. Bueno, pero pues ya casi para terminar su mandato, o sea ya... Fue muy selectivo. Fue un gobierno de puertas cerradas. No fue un gobierno de puertas abiertas ni de diálogo. La historia será quien lo juzgue. Ahorita estamos con los ojos vendados. La historia lo va a juzgar. Ahora, otra cosa, ¿cuánto creen que cuesta vivir en Palacio Nacional? No, sin dinero, hombre. Mucho, mucho, mucho dinero. Palacio Nacional es como su nombre lo indica, un auténtico palacio. Quienes hemos tenido la oportunidad de ingresar al mismo, hombre, nos quedamos así, ¡ay, ay, 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 ay! El lujo, híjole, las pinturas, los acabados, los muebles. Es, hombre, es otro mundo. Es un palacio. Nada que ver con los pinos, hombre. No, hombre, los pinos no es. Los pinos su único vuelta eran los jardines. Pues nuestro platuán y mexicano, en este sexenio, no vive con la austeridad. Como nos lo hicieron creer, y según él, con sus 50 pesitos en la cartera y su estampita de un santo. Ok, otra cosa, ¿cuánto creen ustedes que cuesta cada mañanera si durante 6 años estuvo chingueable yable, dice y dice, puras mentiras? ¿Cuánto creen que les sale? La historia lo va a juzgar. Yo ahorita no, porque estamos con los ojos cerrados, vendados. No vemos más que los 4 mil. ¿Cuánto se les da en los que piensan? No, son dos mil, no, tres mil doscientos. No sé, no tengo ello. Bueno, pues eso es lo único que vemos. Porque ahora ya lo sabemos, el aeropuerto está solito, solito, está en baña. Bien, gracias. ¿Qué otra obra? La refinería. La refinería, pues, no, refina, entonces. Pues son puros elefantes blancos. Así que la historia será quien lo usa. ¿Ok? Por eso quise poner el reino. Nada más por eso. Esperemos de verdad que Dios de Hashem llegue con otras perspectivas, llegue con otra manera de hacer gobierno y que realmente no se quede en el reino. Y con el terriado en medio, empezó las muestras de que va a seguir. El terriado en medio, casi por la misma que no se quede en el reino, porque ya está por ahí viendo la gestión de... Más creerles, si diríamos a lo que hayan, caray, hombre... A ver, amiga, amigo. Estamos en el terriado. Para ir a Guadalajara, usted, usted estaría en el reino de la secundaria. Para ir a ir a la cuarta, usted, usted estaría en el reino de la secundaria. No, y ahora ya hay múltiples plataformas que incluso si, por ejemplo, Douglas dice que voy para Salamanca, o voy para Querétaro, Perlaya, o San Luis Potosí, Puebla. Entonces, búsquete en esta plataforma, quien va para allá y ya no te pongan cosas de conflicto. Ya solamente contribuye si te despega. ¿Quieres decir? Ojalá, ojalá el Supremo que haga con su conflicto y que la señora, claro, hagan un conflicto. ¿Tienes comentarios? ¿Puedes ayudar a darle seguidito? El buen amigo Tadeo Hernández Canciarte, no siempre lo hago de los animales, no te llamo como que te llamo. ¡Pasa a ver! ¡Pasa a ver! Ustedes son todos los que nos damos. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! Ustedes un hombre que merece todo mi respeto y todo mi amor. ¡Me saludo a sus señores, claro! ¡Me saludo a sus señores! ¡Pasa a ver! ¡Me saludo a todos! ¡Sí, que apreciado, Doña Cinthia, una estupenda periodista, vea! Y nos dice, sí, por favor, cultura vial, claro, sí, que 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 sí. Licenciado Camarillo y Camarillo yo viviendo de su opinión con respeto al licenciado Abuelo. Yo soy de los que opinan que ando, es uno de los mejores presidentes de los presidentes. Yo también Efraín. Que bonito, que bonito se expresa esta situación. Con todo el respeto, esto es democracia, amable auditorio. Efraín de verdad dice, yo lo hicieron, pero respeto. Un aplauso para Efraín. Arriba de Efraín, Efraín no tiene espacio. Claro que sí Efraín. Estamos en un país democrático donde la libertad de expresión debe ser una fuente de la fuerza. Todas y todos los mexicanos, hagamos esto y lo apagamos. No, y que se vale pensar diferente. Se vale pensar diferente sin llegar a demostrarnos a que disfrutarlo. Así es. Dice doña Berta Flores. Yo he tenido lo mismo y muchos mexicanos más. Ha sido el mejor presidente de la gente. También doña Berta, los que me parece. De aquí a aquí, el famoso Silino Montes. Dice, ay muchachos cargón, ya cálmate otro dedo. Dice, digan lo que quieran. Los dejo el descubierto a todos los chaviteros que es lo que está. ¿Dónde está? Si lo ven de bola entre el licenciático. Ya trabajó por lo que veo. Uy, ¿está con Lidia? Uy, no, ojo, ojo, ojo. ¿Si es tu caso? No, pues. Mira Silino, tú preocúpate porque yo tengo mucha gente. Y yo tengo una conseja. Pero una cosa si te digo. Aquí en camarillo te vas a centrar una y media. ¡Ay caray! Dicen que levanten la mirada, solitos se entregan, saben que los mataron a decir por este, como es lo único que saben. Para empezar nadie me engana. Tengo criterio propio, libre albedrío, me sé expresar de manera que puedan entenderme y de verdad que me encanta generar opinión pública gracias por que estás acá. Como sea, pero estás generando opinión, estás dando opinión y eso, para nosotros nos ayuda a hacer mejor vida. Hoy nos hacía bonita simponía, la ayuda de mis amigos, felicitarles a los campesinos. Pedro de San Luis, buenas noches, buenas noches, buenas noches, saludos para vosotros. Gracias por ver el video. Compadrita, ¿cómo estamos? Saludos, Padre Ignacio. Don Rafael, ¿qué más te puse también? Saludos, Don Rafael. Bueno, no más, pero ahí, qué chingada, ahí, qué chingada. Nueve, nueve bonito, nueve sabroso. Nuestra tierra, de verdad, que ya quería que yo viera a nuestra tierra. Con Tenería Chabelita lo está viendo. Un saludo, un saludo a la maestra Chabelita, la mejor partiduría de frente. Y otra vez para sin contarla de camarero, que ya apareces a las caras y hasta la coche y te hagan la puerta. No, no, pero si te pierdas tu cabeza. ¿Tienes que ver un personaje tan brutal? Es un color falso. cómo se expresan, pero ¿saben? Cuando tú se expresas de esa manera, tienes que tener mucho cuidado, porque el cerebro no entiende que se lo está diciendo a otra persona, entiende que te lo está diciendo a ti mismo. Entonces, ten mucho cuidado. Este es un regalo que el día de hoy, yo te doy. Ten mucho cuidado, cómo te expresas, cómo hablas, cómo te dediques hacia tu prójimo, porque tu cerebro no entiende que se lo está diciendo a alguien más. Tu cerebro entiende que se lo está diciendo a ti mismo. Y que no le hagas caso a la gente. Estamos los compadres, nosotros pura buena vida, pura amor. Y bueno, la lluvia que se hace de poca es, que tengan ustedes poca noche, porque hay que dormir con el arroyo de la lluvia, que es el arroyo de Dios, como dirían los paisanos, o sangrero, en esa canción que es el arroyo de la lluvia. Estos fueron mis versativos, hoy me salió el monte sobre la mesa. Tú no tienes nada, y nosotros podemos darse tercia de frente. ¡Feliz y cumpleas anoche! No se olviden de ir al festival de nuevo mañana.